Amén. Montrejo López Mateo, buenas tardes, Pastor. ¿La llorona es un demonio o un espíritu? ¿Cómo se puede proteger cuando se llega a escuchar? Bueno, buenas tardes, Pastor. ¿La llorona es un demonio o un espíritu? No es ni un demonio ni es un espíritu. Vamos a explicar quién es la llorona, porque es que... Iván se queda así como quien dice, uy, ¿cómo así? No, no, yo estoy atento. Estoy aprendiendo todos los días, atento, y espero que todos estén así en la misma tónica como yo. Iván se queda así con la boca abierta, así que, ¿cómo? Sí, sí, sí. Y algo que la pregunta uno va encaminado por ese lado, ¿es un demonio o un espíritu? No, ni es un demonio ni es un espíritu. Está bueno para poner las fotos que coloca, Claudia, en las portadas, colocan así. Yo tengo que hacer patatatana acá porque no hay de otra. ¿Qué es entonces la llorona, Pastor? Sé que también hay anécdotas y cuentos, historias y una cantidad de cosas al respecto de la llorona, pero ¿en serio qué es? Sí, hay varios rangos dentro de los demonios y dentro de los demonios hay otro rango muy distinto que es el de la... Tenía rato que no me preguntaban sobre esto y se me escapa un poquito. Pero esta es una entidad, esta es una entidad espiritual territorial. Escucha bien, estos son espíritus, el nombre exacto, ahora mismo no me lo recuerdo, espero que en el camino lo recuerde un momentico, pero son unas entidades espirituales muy diferentes a un demonio y muy diferentes a un espíritu, porque estos son espíritus territoriales, quiere decir que viven en ciertos sectores. En la llorona pueden haber millones en diferentes territorios. En el monte, por ejemplo, en los montes, hay muchos espíritus que viven allí y que son dueños de territorios. El caso de lo que llaman la patasola, la madre monte, el caballo de tres patas, bueno, una cantidad de nombres que le han puesto a estos espíritus, porque según como sea la fisionomía, la gente los bautiza. Hay espíritus de esos que viven en las aguas, el hombre caimán, el hombre no sé qué, el hombre cosas así por el estilo. Estos son espíritus territoriales que viven en los montes. Entonces, estos espíritus tienen un problema. Y es que los seres humanos, nosotros invadimos territorios. Una ciudad va creciendo y va poblando muchos terrenos montados, montañas. En Medellín, usted sabe que las montañas casi todas ya las han construidas. Sí, entonces el ser humano va construyendo, construyendo. Entonces, cuando comienzan a poblar un territorio de estos espíritus, estos espíritus comienzan a aparecer, comienzan a querer ahuyentar a las personas que están invadiendo para que salgan de su territorio. Pero que va, viene más gente y más gente hasta que ellos tienen que emigrar a otro lugar. Pero se aparece porque intenta, de alguna manera, persuadir a las personas a que se salgan de su territorio. A que no sigan invadiendo su territorio. Pero tú sabes que el ser humano... Va para adentro y a urbanizar y a construir donde sea. Sí, sí, sí. Entonces ellos ya, los últimos ya, pues, no tienen más nada que buscar otro lugar e irse. Y así sucede, inclusive en los pueblos, ¿no? Eso se oye más en los pueblos porque los pueblos están en unos sectores montados, ¿no? Donde hay mucho monte, mucha selva, mucho... Entonces ellos, cuando comienzan a crecer, comienzan a aparecer todos esos espíritus. Tanto en las lagunas, en los ríos. Y comienzan ellos a invadir y a salir esos espíritus. Y en los pueblos hay mucho cuento de gente que ve espíritus de diferentes formas. No solamente el ánima, el cómo es que la llorona, sino que ven muchos espíritus más raros, extraños. El hombre sin cabeza, el hombre... La sombrerona, escuché una vez. Sí, o sea, muchas cosas que ven. Son espíritus que viven en esos sectores. Y cuando los invaden, ellos comienzan a aparecer y a aparecer cosas como que se vayan, pero que van. Yo hago un paralelo con lo que estás diciendo, Pastor, por ejemplo, en algunas áreas de la Florida, en los Estados Unidos. En donde aparece una noticia titular de prensa o en la radio o en la televisión. Pero, atención, aparecieron unos cocodrilos en la piscina de no sé quién. Yo creo que los que aparecieron en el área de los cocodrilos fueron los que construyeron esa casa ahí. Porque eso es territorio de ellos, de los cocodrilos. En la parte de los oligueros, de una cantidad de everglades. Entonces, no sé, me parece que es una asociación válida. Ese terreno es de ellos. Pues, naturalmente, originalmente les pertenece a ellos, pero la gente va, construye, agranda las urbanizaciones y luego invaden el territorio. Entonces, después dicen, no, es que apareció un cocodrilo en la puerta de la casa. Pero, ¿cómo no? Si ese es el terreno donde habitan, ¿no? Sí, sí. Y por eso, pues, muchos brujos, una de las cosas que los brujos aprenden es a detectar qué espíritu hay en cada monte. Y ellos, cuando llegan a ese lugar, piden permiso para poder sacar una piedra, para poder sacar un palo, para hacer sus trabajos. Ellos piden permiso a la entidad que está ahí, en ese lugar, apoderada de ese territorio. Entonces, eso nosotros en el mundo espiritual lo sabemos. Así que, no recuerdo el nombre exactamente para poderlo categorizar, para que ustedes sepan cómo es que se llaman estos espíritus en forma generalizada. Pero eso no está ni en el rango, ni en espíritus inmundos, ni demonios. Porque los espíritus inmundos no tienen forma. Los espíritus inmundos son un fluido como un humo. Como un humo. Así son los espíritus inmundos. No tienen forma, pero ellos pueden tomar la forma del ser humano que ellos quieran. Ser humano muerto o ser humano vivo. Ellos pueden tomar la forma, la cara, la voz, y se aparecen a la persona y te hablan. Como si fuera tu abuelita y tú crees que es tu abuelita. Esos son los espíritus inmundos, que son los que se utilizan más que todo en el área del espiritismo. Por ejemplo, que invocan a José Gregorio Hernández, que ya murió, que fue un médico que realmente existió, que muy buen médico y una persona muy misericordiosa con la gente. Y por esa razón la gente lo amaba tanto que después de muerto iban a la tumba a pedirle ayuda. Entonces los espíritus inmundos aprovecharon esta situación para aparecer y se aparecen con toda la fisionomía y con la bata blanca y todo. O sea, de José Gregorio Hernández. Tanto así que en Venezuela hay aproximadamente unos, yo le pongo como unos 3.000 consultorios, ¿no? De José Gregorio Hernández, y en los 3.000, desciende José Gregorio al mismo tiempo. Mientras están trabajando con él aquí, están trabajando con él allá. Si fuera uno solo, tendrían que esperar que se desocupara acá, para poderlo ocupar acá. Pero como son espíritus inmundos, ellos pueden bajar 3.000 espíritus al mismo tiempo. Y todos toman la forma y son utilizados, hablan igualito y todo.